Lo que más extraño del alma mater, todas las jornadas de estudio con los compañeros, las clases, los parches con los compañeros, los partidos. Extraño los espacios de estudio, pero sobre todo extraño aún más el tiempo de calidad para compartir con mis amigos después de un día largo de estudio. Ver los rostros de las personas cuando hablamos o en las mismas clases. Me gustaría conocer a mis alumnos personalmente. Extraño mucho ese contacto personal. Estar con ellos en clase era un viaje absoluto. Era ver que se comían un dulcecito delicioso. Aquí faltas tú. Necesitamos que te cuides para tenerte de nuevo. Estamos contigo.